Y tenemos en la línea telefónica, vamos a hacer una entrevista con un pues gran precursor del rock en español. Es Siddhartha, que es originario de Guadalajara, Jalisco, en México. Y se va a presentar este miércoles 4 de diciembre en un café bastante, bastante pues sonado aquí en la ciudad. Buenos días, ¿cómo estás Siddhartha? Hola, buen día. Oye, coméntame acerca de tu pues venida para acá a Tijuana. ¿Qué nos vas a estar promocionando aquí en esta ciudad? Pues voy al cierre de este tour que se llamó Náufrago, que lo llevé por todo el país a lo largo de estos últimos dos años. Y bueno, una de las ciudades más importantes y que nos faltaba de ir a presentar este show es Tijuana. Con estas fechas que hacemos la próxima semana, además de Tijuana estaremos en algunas ciudades de California. Es que nos despedimos de este ciclo y empezamos también con un nuevo tour. Esta vez se juntó el cierre de una gira y con el inicio de otra. Estoy promocionando mi más nuevo sencillo que se llama El Aire. Y bueno, entonces iré a presentar un poco del show, digamos, que está a punto de terminar su ciclo. Pero también que se empata y da inicio a este nuevo tour que está por llegar con la salida de mi nuevo disco que saldrá en enero de 2014. Entonces, bueno, iré a presentarles un poquito también de este nuevo material, además de lo más representativo de mis dos discos anteriores. Oye, coméntame un poco de tu género, de la propuesta que traes y cómo has crecido como músico. Porque definitivamente has estado trabajando con varios artistas a nivel nacional. Estuviste con Zoe, también has trabajado con otros artistas, ¿no? Jimena Sariñana, Natalia Furcade. Coméntame cómo ha sido el proceso de crear tu propio concepto, porque está dentro del género indie rock. Entonces, bueno, coméntame un poco acerca de la evolución de tu carrera. Pues, mira, yo siempre fui baterista. A lo largo de mi vida me desarrollé en ese instrumento. Como sabes, bueno, yo participé con varias bandas. La más reciente con la que toqué fue Zoe. Y siempre a la par de esto yo estuve como creando mis canciones, grabándolas, produciéndolas, maqueteándolas. En un momento de mi vida supe y tenía la necesidad de que estas canciones tuviesen un espacio propio. Las comencé a grabar en un disco. Este disco de pronto empezó a crecer, a tener vida propia. El disco empezó a programarse en la radio. Me nominan a un Grammy. Y bueno, ahí da inicio a esta carrera en solitario que me empieza a demandar y a pedir toda mi atención y todo mi tiempo. Y el disco fue creciendo. Después se hizo un segundo disco que se llama Náufrago. Y bueno, este segundo disco nos permitió hacer una gira grande que es hasta hoy que nos lleva a Tijuana y a Estados Unidos. Y bueno, he tenido la oportunidad de participar y de convivir musicalmente también con muchos músicos en escena nacional e internacional. Este sencillo, el aire que estoy presentando, justo lo hice con uno de mis excompañeros, con Jesús Baez, que es especialista de Zoe. Tiene una participación en este tema. El track también lo coproduce Yamil Resk, que es productor de Julieta Venegas, que también ha trabajado con Hello, Cijos, con Zoe también. Entonces, este nuevo álbum y este nuevo disco cuenta con algunas participaciones importantes, como esta que te menciono. Y bueno, pues el género muchas veces es difícil de describir. O sea, la gente lo puede catalogar como indie, aunque indie es más bien una manera de trabajar. Pero bueno, finalmente creo que lo más importante es que la gente sea quien juzgue por sus propios oídos y le ponga nombre. Yo creo que lo que yo hago es un rock, pop, que está mezclado con muchas cosas, ¿no? Con sonidos, en algunos momentos folk, en unos momentos electrónicos. Es difícil de describir porque creo que mi género, digamos, no va por una línea tan recta, sino que tiene esta versatilidad que va combinando al rock con distintos sonidos. Muchas gracias, Siddhartha. La verdad es que se nos acaba el tiempo porque estamos completamente en vivo aquí en Como Cada Mañana. Agradezco tu respuesta a esta llamada telefónica. La gente que está interesada en escucharte, pues que te siga a través de las redes sociales y en tu canal de YouTube, ¿no? Así es, que me busquen ahí por Siddhartha. Estoy en Facebook como Siddhartha Música y pues invitarlos a todos a que nos acompañen este miércoles, que es la primera vez que estoy por Tijuana. Llevamos algo preparado especialmente para esta primera vez y bueno, pues por allá nos vemos. Muy bien, Siddhartha. Muchas gracias, buenos días y excelente inicio de mes.